Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de Marketing. Soy el docente Franklin Córdoba Buiza. En esta asignatura desarrollaremos los temas más importantes relacionados al mundo del marketing. Como definición de marketing podemos entender aquella disciplina que utilizan herramientas para darle al producto un valor adicional y poder satisfacer a las necesidades del cliente. Podríamos hablar de algunos conceptos importantes del marketing. Por ejemplo, necesidad, deseo y demanda y qué relación tiene con el mundo del marketing. Podríamos decir que el marketing se encarga de identificar las necesidades que tiene el consumidor. Luego lo que hace es orientar deseos para que compren los productos que esta empresa está formulando. Y luego lo que busca es estimular la demanda. Es decir, que las personas terminen consumiendo lo que se está esperando. Por ejemplo, tenemos como necesidad satisfacer la sed. El deseo podría ser una Coca-Cola. Y la demanda sería la compra de este producto Coca-Cola. Ahora, el plan que se encarga de formular el camino del marketing en una organización se llama el plan de marketing. Que tiene un conjunto de pasos claramente definidos que los voy a mostrar a continuación. Todo comienza con un análisis situacional. Es decir, un diagnóstico de la organización. Tanto interno como externo. Internamente, podríamos analizar características del marketing como la publicidad, la promoción, el trabajo del área de ventas. Y externamente, cómo influye sobre la organización. Instituciones u organizaciones como los competidores, los proveedores, los intermediarios. Y por qué no el factor económico, político, social de un país. Esto se resume en un diagnóstico llamado análisis FODA. Las fortalezas y debilidades pertenecen al análisis interno de la organización. Y las oportunidades y las amenazas a el área externa. Con esto tenemos los insumos para elaborar los objetivos. Que pueden estar relacionados a ventas, publicidad. Pueden estar relacionados también a las ganancias o rentabilidad. Y la estrategia vendría a ser la herramienta que voy a utilizar para lograr los objetivos. Estas estrategias pueden ser del marketing estratégico como segmentación y posicionamiento. Y del marketing operativo como las famosas 4 P's del marketing. Recordarán ustedes, producto, precio, plaza y promoción. Finalmente, estas acciones las vamos a ordenar dentro de un cronograma. La herramienta más utilizada es el diagrama de Gantt. Que también lo vamos a estudiar en nuestro curso. Como ustedes pueden observar, hay mucho que aprender dentro de esta disciplina. Yo he encantado de ser un guía para ustedes. Mi nombre es el docente Franklin Córdoba Buiza. Me voy a presentar. Soy licenciado en Administración de la Universidad de San Marcos. Licenciado en Educación de la Universidad de San Ignacio. Tengo una maestría en Administración, Convención en Gestión Empresarial. Y tengo un posgrado en Neuromarketing y Marketing de Experiencias. Me encargo de consultorías en temas de Marketing y Gestión de Negocios. También soy expositor de una organización internacional llamada Resinatur. Entonces, amigos, encantado de estar con ustedes en este camino tan importante de los negocios y el marketing. Les doy la bienvenida a nuestro curso. Les doy la bienvenida a nuestro curso.